11 minutos, devuelve la pelota a Sudamérica, la está sacando desde el fondo Paco Rodríguez, tira la pelota Paco, coloca el balón sobre Bentancur, Bentancur muy bien para Torres, Torres con la pelota, pica Bentancur, lleva Torres, se viene Torres, pica Bentancur, va Torres, recorta Torres, solo Canobio, solo Canobio, apuesta el gol, apuesta el gol, no va más, tiró, gol, 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 gol. Gol, gol, que Peñarol Canovio, 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 Canovio a los 11 minutos con 30, una jugada notablemente hilvanada por Peñarol, liderada, llevada adelante por el corazón de Bentancur y después la magia de Torres, que fue recortando el camino del gol, desde la derecha hacia el medio hasta que lo vio Canovio que picó suelto, liberado, con deseo de red sobre el sector de la zurda, cuando Canovio acomodó y recibió el remate, preparó, sacudir la red con un remate cruzado a los 12 del segundo tiempo, de frente a la tribuna Washington Cataldi, para marcar a Agustín Canovio, el gol de la apertura para Peñarol, que le da el título en el clausura y el primer puesto en la tabla anual a esta hora. Señores, una jugada espectacular, que nace de Rubén Bentancur en un control de la mitad de la cancha, lo puso en carrera a Facundo Torres, la diagonal hacia el medio, se fue cerrando toda la defensa de Sudamérica y la pelota quedó para Canovio que estaba por la izquierda. El control, remate cruzado, el 1 a 0, no había podido ilvanar velocidad con precisión, Peñarol en el partido, lo hace en el momento justo para acercarse al título de campeón. Gol, lazo de Colorón. Sport, 8.90. Y para Vox. La mueve Sudamérica, viene la pelota sobre la banda, se va a acomodar Mouche, lo marca Canovio al límite de la infracción, Mouche tira, la pelota rebota, va a quedar para Camarda, Camarda la domina, el argentino entrega para Nahuel Acosta, Acosta se atora, se va sobre el fondo de terreno, llega contra la bandera del córner, lo marca el Moro Pereira, desborda, va Acosta, Acosta hace piruetas, tira la pelota sobre el área, la saca para Peñarol Paco, después viene la contra de Facundo Torres, la va a tirar para que corra solo el canario. Viene la pelota larga para el canario, muy abierta sobre la zurda, va el canario, Ventancur por la derecha, corre el canario, Ventancur se va enfilando sobre la semiluna, arranca el canario, va el canario, ahí llega Canovio, va el canario, toca para Canovio, peligro, tiró Canovio, la pelota la va sacando Centurión, después complementa para Sudamérica Tomás Andrade, 24 con 40, ganando Peñarol por 1 a 0, goleando Nacional por 4 a 1, vino la pelota larga, corre a buscarla a Sudamérica, está para tomar la Camarda, Camarda va a levantar el centro, viene Camarda, Camarda tira sobre Nahuel Acosta, Agüela Acosta la va a bajar, ahí está Agüela Acosta, prepara Acosta, tocó por bajo, peligro, Andrade lo tiene, tiró gol, 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 amarga Vesuvio, gol de Sudamérica Tomás Andrade, Tomás Andrade marca la igualdad, para Sudamérica los 25 del segundo tiempo, el partido 1 a 1, Sudamérica con 10 todavía da pelea. Señores, increíble como lo agarra mal parado a Peñarol en línea, una jugada que seguramente va a ser revisada por la posición original en el comienzo, ojo porque puede ser revisada la jugada, pero todo el movimiento de Nahuel Acosta, un pase entre líneas, la liviandad de los agueros de Peñarol que permitieron el corte de Andrade que termina definiendo ante la salida de Kevin Dawson. Es el 1 a 1 en el partido, es la sorpresa y es la presión para Peñarol, lo que veníamos hablando, demasiada pasividad entre el mono Pereira, entre el propio Carlos Rodríguez, permiten ese pase entre líneas y la definición del argentino. ¡Golazo! ¡Dicololón! ¡Sport! ¡8.90! ¡Viene la pelota hacia la media cancha, la busca Canovio, arremete Canovio, 47 con 40, va Canovio, pide Torres, viene la pelota larga para Torres, Torres busca, fondo de la cancha, levanta el centro de las manos del arquero, saca rápido el arquero, 47 con 50, va llevando la pelota Pastorini, la tira Rodrigo Pastorini, se acerca Pastorini, la tira sobre la zona central del terreno, para tomarla Caballero, Caballero para Acosta, Acosta con la pelota, viene Acosta, Acosta busca, escapar, lleva la pelota Acosta, Tratavilla, se cae Acosta, insiste Acosta, que puso una bola de gol para el tanto de Tomás Andrade, salió Peñarol, 48, dominando Busquets, Busquets, para Cepelini, se salvó Boston River, contragolpea Peñarol, llevando la pelota Cepelini, solo Ventancur, viene Ventancur, ahí va Ventancur, prepara el centro, Ventancur tira para el Canario, sigue de largo, la va a tomar Canovio, Canovio con la pelota, Canovio domina, Canovio para Cepelini, Cepelini puede jugar para Trindade, viene atrás, ahí va el remate, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Arrega Vesuvio! ¡Gol! 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 De Peñarol, Trindade, 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 le tenía que rezar a Jesús, tenía que venir de milagro, tenía que ser así, con una definición sobre el final del partido, minuto 49 de los descuentos, fue a buscarla Peñarol en ofensiva, llegaba por el medio Trindade, y Jesús hasta un rebote afortunado tuvo, la pelota infló la red de la Washington Cataldi, y ahí Peñarol es un abrazo único, de hinchas y jugadores, Peñarol lo pone, otra vez, en victoria, en título de clausura, en primer puesto del anual, lo hace el que más entrega, el que más rinde, el que más mete, lo hace Jesús Trindade, 2 a 1. Señores, un remate de afuera del área, para el campeonato, para evitar jugar una final del martes con Nacional, y para, bueno, esperar por plaza y dar un paso hacia la conquista del uruguayo, no estaba entrando la pelota, tuvo chance clarísima Peñarol para poder definir, y sin embargo, de una carambola, de un remate de afuera, se desvía en un jugador de Sudamérica, el arquero va hacia la derecha, termina entrando por el medio, y Trindade, un todoterreno, que bueno, acompañó el ataque, totalmente quebrado, emocionado, encuentra el gol sobre la hora, Sudamérica estaba fundido, le costaba volver, Pedro Oliva, pero no le entraba, Trindade, le da el triunfo al carbonero, golazo de Cololó, Sport, 8-90. Está ganando Peñarol, 2 a 1, minuto 50 del segundo tiempo, se viene un cambio en Peñarol, creo que es Álvarez Wallace, que viene al terreno de juego, Rodrigo me asiente con la cabeza, estamos en el minuto 50 con 30, va a mover Sudamérica, se salva Boston River, se van a la vez Progreso y Sudamérica, Peñarol campeón de clausura con este resultado, Peñarol ganador de la tabla anual, Nacional goleaba River 4-2, empató Wander, se termina el partido para el Cuervo Facundo Torres, se va una figura importante de Peñarol, se puso el cuadro al hombro cuando lo necesitaba Peñarol el Cuervo, y ahí ovacionado en un estadio que está absolutamente de pie y gritando Peñarol, Peñarol abandona el número 10 en el terreno de juego para darle lugar a que meta pata con Agustín Álvarez Wallace, se produce la variante, espera el desenlace al público de Peñarol, que está de pie agitando trapos, banderas, sacudiendo las sombrillas y los paraguas, moviendo de un lado al otro el cuerpo para acompañar al andar del equipo, el boquero se refugia sobre la última línea, 51 con 30, viene para Costa, Costa pierde, va a sacar la pelota Peñarol, roba el Canario, corre el Canario, desde la zona defensiva al ataque, viene el Canario, sigue el Canario, va el Canario, tiró la pelota para Canovio, va Canovio, corre Canovio, sigue Canovio, prepara el centro, va Canovio, Canovio sobre el fondo, Canovio va a tocar para Cepolini, insiste Canovio, la toca hacia el medio para el Canario, el Canario con la pelota, el Canario para Canovio, Canovio para el Canario, el Canario con el balón, lo marcan, lo sacuden, lo rechaza Sudamérica, ahora está en la media cancha, tira violentamente, Trindade, gol de media cancha, gol de Peñarol, Trindade, Trindade, Trindade de media cancha, le pegó desde ese sector la pelota por arriba del adelantado Juan González, que tarde la de Jesús Trindade, se parte el campeón del siglo, una ovación gigantesca y un grito que desafía las gargantas afónicas, Peñarol campeón, en la tarde de los humildes, en la tarde de Trindade, que clama otro, que pedazo de gol para Jesús Trindade, que tarde inolvidable, esta del 4 de noviembre del 2021 para el volante de Peñarol, un gol para el campeonato, y un golazo para encuadrar, para entrar también en la historia de clausura, para que Peñarol se quede con el título, con la tabla anual, Jesús en pocos minutos se transformó en goleador, volante de gran pegada, Peñarol ahora sí, celebra en el campeón del siglo. ¡Golazo de Colón! Sport 8.90 Se va la novia, se termina, los jugadores de Peñarol se suman a la fiesta, Canovio revolea los brazos hacia la tribuna, la tribuna es un pandemonio, es una parranda rutilante de festejos, manchas, saltando y cerrando puños al grito de Peñarol, Peñarol, Peñarol en los descuentos, está 1-1, perdía la tabla anual, y una definición del clausura con Nacional, ya es cosa juzgada, minuto 53, Peñarol campeón, Peñarol campeón, es el grito del campeón del siglo, se terminó la historia, es el final, con dos goles de Jesús Trindade, en el dobladillo del partido, en los descuentos, uno de media cancha, Peñarol, gana el campeonato clausura, gana la tabla anual, se cita con el sorprendente Plaza Colonia el próximo martes, para definir tal vez el título del uruguayo, o terminar jugando más finales, es el cierre, se abrazan los jugadores en la media cancha, dicen que para gozar hay que sufrir, y hoy más que nunca lo entendieron los jugadores de Peñarol, algunos arrodillados llorando, otros abrazados, otros en una montaña sobre Trindade, el héroe, la tapa de los diarios mañana, la tapa de los portales, Trindade histórico, para dos goles de Peñarol, que termina ganando el partido 3 a 1, gritan fuerte campeón, en el repleto campeón del siglo. Le costó una barbaridad, pero lo celebra con absoluta justicia, porque no jugó durante el partido, con esa energía que uno esperaba de Peñarol sobre Sudamérica, le costó hacer el primer gol, le costó defender bien y le empataron jugando 10 contra 11, parecía que todo se iba a hacer un clásico el martes, pero Peñarol había generado después del 1 a 1, por lo menos 3 o 4 oportunidades de gol, había fallado en la resolución, remate que pasaron cerca, una pelota en el horizontal, no le entraba, no le entraba con los habituales definidores, sin embargo, llegó el momento de Jesús Trindade, en el final, cuando Sudamérica estaba fundido, que la luchó, la peleó como pudo, 10 contra 11, tratando de, bueno, dar lo mejor, llegó ese remate de Trindade, el debido en el zaguero, el gol, y en el final, un golazo, desde la mitad de la cancha, prácticamente, Jesús Trindade, para poner el 3 a 1. Peñarol fue el mejor de clausura, gana el anual, llegará con ventaja, a veces cuesta dar el paso, hoy costó, pero lo celebra con absoluta justicia. Peñarol campeona, poneme en títulos lo que dejó la tarde, Andrés Cansellara. Peñarol campeón del torreo clausura, y también ganador de la tabla anual, el próximo martes, a partir de las 20 horas con 30 minutos, y en el Estadio Centenario, juega una semifinal ante Plaza, si gana Plaza, está forzando a dos partidos más, para definir el campeonato uruguayo, si el próximo martes, 20-30, en el Centenario, Peñarol gana, será el campeón uruguayo, además, Torre que se metió en la Copa Libertadores, Plaza tiene que esperar, ganar el martes, para ir a la fase de grupos, si no va nacional, clasificaron a Sudamericana, Cerro Largo, Wonders, Liverpool y River, se salvó Boston River, Progreso Sudamérica, Acompañan a Villa Española, la ve, bien,